Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy lo vamos a iniciar tirando la basura y lavando, pero tengo que ir a comprar jabón para lavar. Yo nada más iba por el jabón, pero terminé comprando la despensa para la semana. En la casa les muestro bien la despensa y todo. Vamos a ver cuánto me gasté, chicas. Bueno, cuánto se gastó el marido. Ay, mira, se me hizo buena compra, porque pues traje la carne que voy a consumir para la semana y para el lonche. Muy bueno, muy bueno. Hoy sí hubo buenos precios en el tomate sobre todo y en la verdura. Porque la vez pasada estaba bien caro, ¿verdad? Entre 40, 50. No, sí, el tomate estaba en 40. La otra vez. ¿Y ahorita en cuánto estaba el tomate? No, 19. O sea, bajó mucho. Porque sí, o sea, las cosas se subieron así de precio bastante. Y andando bien molesta. Ay, no. Andando bien molesta con el marido y ni cuenta se dio. No sé si te diste cuenta que me enojé. ¿Por qué? Porque has de cuenta, chicas, que yo vi una charola de fresas, pero traía unas cositas. Y yo fui a fisgonear así a ver qué traía la cajita de las fresas. La cajita estaba como en 180, la fresa está cara. Entonces yo voy a checar la cajita, a fisgonear. A mí me gusta andar viendo. Y el marido me dice, no, eso no. Y nada más veo como un señor gordito se me queda mirando. Ay, me dio un perro coraje. O sea, perro coraje. O sea, ay, no. Yo en ningún momento le dije, voy a agarrar esto, voy a... No, yo andaba viendo, fisgoneando a ver en cuándo estaba y checando precios. Y me dice el que no. Y ay, no, ay, no. Ustedes no lo saben, pero me emputé. Y me dice el marido, ¿quieres bolillo que no sé qué? No, no quiero. Si quieres tú, pues tú agarra. Yo le dije así. Porque, o sea, me da mucho coraje. Mucho coraje que me diga él, no, eso no, no agarra eso. O sea, güey, estoy viendo. Yo no te estoy pidiendo, voy a comprar esto. No, yo quería ver qué traía, las bolitas que traía. Y me va diciendo eso enfrente del señor. Y yo así como que, ay, perra madre. No, hombre, ya me calmé. Pero se anda bien emperrada. Y son situaciones que así, muchas veces, por regular en la despensa, siempre peleamos. Siempre discutimos. No discutimos, pero nos molestamos o así. Y ya después ya se me pasó porque dije, ay, bueno, ya. No, es que ya no quería ver al señor. ¿Dónde se va a perder? Bueno, eso también. O sea, yo sé que muchas cosas se me echan a perder. Y yo soy consciente, ¿verdad? Pero pues también yo no tengo como que los... Por ejemplo, el cilantro sí se me echa a perder porque no tengo como que un traste para reservarlo bien o así. La lechuga, una de ustedes me dijeron, para que la lechuga no se te echa a perder, no la piques. Ves deshojándola. O sea, deshojala así y agarra las hojitas que vayas a utilizar. Y muchas gracias porque ya supe cómo cuidar una lechuga. Pero a mí, por ejemplo, se me echa a perder el cilantro o así otras cosas porque pues no sé cómo cuidarlas. El marido ya está comiendo, chicas, y estas son algunas de las cositas que me traje, así que se las voy a mostrar. Nada más iba por el carisma, pero terminamos comprando todo. Me traje unas servilletas regio, el cereal, pan bimbo, unos palillos, por aquí está el filete, pechuga de pollo. Me traje también carne molida, milanesa, salchichón, tocino, chuletas de cerdo, salchicha y jamón. Y por acá tengo brócoli, cilantro, manzana, tomate, digo cebolla, tomate, plátano, papaya, papa. Ay, ¿qué otra cosa me traje? El carisma y esos detergentes que voy a utilizar. Me traje, ah, limón, el que está por ahí es un limón que también me traje. Ahora sí, chicas, voy a comenzar a limpiar el refrigerador porque está bien cochino. Tengo cosas que ya se me echaron a perder. Tengo bolsas con comida incluso. Ahí tengo como que un repollo y veo que ya se me está haciendo negro, así que lo voy a checar muy bien. Lo voy a deshojar igual, lo voy a pelar y le voy a cortar las partes que estén negritas. Y por ahí no sé si tengo cilantro o apio, no sé, que también nada más lo dejé ahí, se me echó a perder. El marido también se molesta por eso. Y así nos molestamos, chicas, en el carro nos molestamos. Allá me molesté, hoy no, hoy no. ¿A quién más le pasa? Pero realmente, oigan, no, ustedes no saben. Hoy no. O sea, salir a comprar es como que hoy no. Yo no sé, no sé por qué siempre tenemos que ser así. Y pues bueno, chicas, le quité todas las partes al refrigerador. Las voy a tallar. No estaba tan puerco que tú digas, ay, qué puerco, qué manchado, qué suciedad. Sinceramente, no. Pero aún así, pues tengo que guardar la despensa. Así que vamos a aprovechar para hacer la limpieza profunda del refrigerador. Ahorita lo tengo desconectado con puro jaboncito. Y mientras tallo estas cositas, las dejo a que se sequen y después acomodar todo. Por ahí quedaron las carnes que compré, chicas. Por aquí ya quedó todo más o menos organizado. O sea, no crean que organizo. Puse el cilantro en agua para que no se me eche a perder. Y pues bueno, por acá ya quedaron estas cositas. Y por aquí quedaron las otras. Iré con el marido a comprar unos chicharrones para hacer chicharrones preparados con repollo y quesito y salcita y toda la cosa. No les dije cuánto me había gastado en esa despensa que compré. Junto con la carne, la poca verdura, el cereal y todo. Leche ya no compré porque leche ya habíamos comprado. Estás de cuenta que el marido hace días se fue solo a la ahorrera porque iba a sacar dinero. Pero trajo leche y trajo varias cosillas. En esta despensa semanal fueron $1,324. O sea, realmente $1,324. Pues se me hizo bien para las cosas que traje. La verdad es que nada más iba a ir por el jabón Carisma porque no tenía para lavar. Porque no hice lista, no hice menú, no hice nada. Pero dije, bueno, me voy a llevar una pechuguita y puedo hacer una ensalada de pollo. Me llevo la carne y pues también la preparo. Me llevo el filete y lo hago empanizado. Entonces, la verdad, no hice menú. Lo siento, les fallé. Y pues bueno, chicas. Es un video muy corto, pero espero les guste mucho. Este, todavía sigo lavando. Tengo que hacer tarea con Axel porque tiene que hacer un álbum, un libro. Y de Giselle tengo que pasar a la papelería porque tengo que forarle el libro de inglés. Y aparte me duele la cabeza, andan mis días, ya estoy fastidiada. Como quisiera estar acostada ya. Pero bueno, esto fue lo que hice en mi día de descanso. O sea, hoy fue un día de descanso para todos. Pero pues, ni modo. ¡Ey, ya! ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Vamos? ¡Vámonos! Uriel, tengo que forrar el libro. ¡Vámonos! Vamos, ya del cocho. ¡Ay, no, no! A veces me dan ganas de meterle unos chingazos. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Vamos!